Aquí tenemos a Jenny Díaz, la voz oficial también de Cactus Aro. Así es. Y también hace de todo en nuestra hora con Leti. Oye, Jenny, te admiro porque siendo madre soltera de dos hijas, un hijo, y tantas actividades que tienes. Sí, la que más me hace feliz es la de trabajar con Pima Partnership High School como maestra y colaborar en esta importante institución para estudiantes de secundaria y de preparatoria. Y siendo pues una escuela alternativa, ¿cómo les ayudan a los jóvenes? Especialmente que si tienen problemas en otras escuelas, ¿cómo les están ayudando ahí en Pima Partnership? Así es, Leti. Mira, nosotros tenemos grupos pequeños sumamente personalizados. Los maestros sabemos perfectamente bien quiénes son nuestros estudiantes y si nos enfocamos a ayudarlos a que salgan adelante en sus clases. Hay alumnos que vienen atrasados de otras escuelas preparatorias o de Miro School. Entonces, aquí en nuestra escuela los ponemos al corriente, avanzan, y hasta pueden terminar la preparatoria antes que en otros lugares debido a que es un sistema acelerado. Wow. Y como también pues sé que tú eres la maestra de ballet folclórico y también que vamos a estar ahí con el ballet folclórico de Pima Partnership. Así es. En fiestas patrias, corazón. Así es, Leti. Gracias por la invitación. Nuestro grupo de ballet folclórico, que los jóvenes están encantados ahora de volver a la normalidad y de contar sus clases de folclórico y de arte y de otros electives que tenemos. Y vamos a participar en tu evento el 16 de septiembre. Nuestro folclórico se presenta ahí. Muchas gracias por la invitación y estamos súper contentos de esta invitación y esta presentación que tendremos. Y fíjate que felicidades a todos los estudiantes, a los jóvenes, a los niños de secundaria, porque pues ya ahora ya se sienten felices de regresar a la escuela, como tú lo acabas de mencionar. ¿Cómo se sienten esos niños especialmente a participar en el folclórico? Porque es una cultura de nosotros. A veces los niños siendo nacidos aquí o que ya se sienten que, ay, no soy mexicano o no soy latino. ¿Cómo se sienten participar en el folclórico? Mira, Leti, todo este tiempo que estuvieron encerrados, ahora que regresan tenemos estudiantes muy bien portados, muy contentos y ávidos de estar en contacto con otros estudiantes. La clase de folclórico, la clase de arte, todas las clases los estudiantes están en contacto continuo y platicando y están esperando que sucedan cosas en la escuela, ¿no? Entonces nuestros estudiantes a la hora de participar en esas actividades que están en contacto con la comunidad, que salen, están felices de ponerse los trajes, de bailar con esta música tan alegre con la que contamos y es una felicidad, yo estoy contenta de ver a todos los estudiantes cómo están interactuando unos con otros y tenemos algo pues que nosotros como maestros nos hace muy felices, estudiantes que quieren participar, que quieren colaborar, que quieren salir, que quieren andar en eventos. Y nosotros también, nuestros alumnos apoyan, hacen voluntariado en la comunidad, no solamente participan en eventos, tenemos deportes, tenemos básquetbol, vólibol, tenemos fútbol americano y el soccer, entonces los estudiantes están felices y contentísimos de ir a estos eventos a los que ellos van a participar en actividades deportivas. Sí, y felicidades a todos los padres de familia que también no dejan atrás nuestra cultura, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces es bellísimo, felicidades a todos ustedes y quieres agregar algo sobre las inscripciones, ¿todavía existen? Sí, todavía tenemos campo, tenemos abiertas las inscripciones de lunes a viernes, nosotros estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, entonces padres de familia están buscando una escuela para sus niños con un ambiente pequeño personalizado, que les ayudemos a sus hijos, vayan con nosotros, estamos todavía recibiendo estudiantes en estas fechas y a lo largo del año escolar. ¿Y dónde deben de aplicar? ¿Ir personalmente a la escuela? Pueden ir personalmente, recibir su paquete y también pueden hablar por teléfono y conseguir más información, creo que también en línea hay alguna información que deben de llenar, pero es mejor personalmente ir, informarse, visitar la escuela, conocer nuestra institución, nuestros salones y los alumnos, la vibra que hay allí. No, es hermosísimo, yo cada vez que voy a la escuela, todo mundo me recibe con una atención y son bellos todos los maestros, y por cierto, hay que mandarle un saludo muy cordial al principal, al director. Mr. Ramírez. Mr. Ramírez, le mando un fuerte abrazo y un beso. Y bueno, pues, ¿qué te parece? Te voy a invitar a que te quedes con nosotros porque ya vamos a despedir el programa. ¡Gracias por ver el programa!